Evo Morales mencionó que el trópico de Cochabamba espera llegar lejos en el deporte. Mencionó también que se va a desarrollar un campeonato de fútbol de mayores de damas en el trópico de Cochabamba. También se espera para este año dos eventos internacionales que se debería jugar en el trópico cochabambino. También Evo Morales pidió a la hinchada, la verdad que tiene que ser una hinchada diferente, tiene que saber perder y ganar. Mencionó Evo Morales, la verdad que Evo Morales mencionó que es muy importante, es muy importante pues el deporte debe integrarnos, debe unirnos. Mencionó Evo Morales, vamos a escuchar pasajes pues de sus intervenciones. Partidos, reuniones, ¿cómo le va Presidente? Muy buenos días. Muchas gracias Ramiro, buenos días. Un saludo a toda la amable audiencia de Cabeza Choncoca y toda la red. Realmente estar acá en programa, como usted decía siempre, no faltan actividades de carácter social, deportiva, política, de gestión. Están compartiendo con compañeros, compañeras de la región como también en el interior del país. Presidente decía, bueno, la agenda bastante completa del hermano Evo. Todos los días hay importantes actividades y ayer teníamos por ejemplo la visita a los hermanos mineros. Ha habido, bueno, hemos convenzado la anterior semana la Interfederaciones, ayer hemos arrancado con partidos ya que hacen a los juegos que van a ir durante casi dos meses. Y teníamos la visita de los hermanos mineros en la noche otro partido. Presidente, los mineros lo han visitado, ha sido muy grata su presencia, entiendo. Presidente, usted mencionaba el tema de los partidos de fútbol, interfederaciones, damas y varones, categoría mayores. Una linda noticia para el trópico de Cochabamba. El día lunes tuve una linda reunión con la federación, con la presidenta de la Federación Bolívar de Fútbol. Con la federación, algunos miembros y sobre todo con el equipo jurídico. El plan que teníamos, que el campeón en damas y varones va a representar al trópico en Copa Simón Bolívar. La federación no tiene ningún problema, sin embargo, vamos a comunicar y conversar con la Asociación de Fútbol. Fútbol de Cochabamba. Pero también, una buena noticia, el presidente me dijo que por fin está uniendo a dos asociaciones que tiene en el departamento de Cochabamba. ¿Cuáles son las razones para no poder participar en Cochabamba? Los equipos de la Asociación de Cochabamba no pueden venir a jugar acá. Tampoco nosotros cada fin de esa banda podemos viajar allá. Y esperamos estos días o el próximo mes recibir la personería jurídica de las Asociaciones Regionales del Fútbol de Trópico de Cochabamba. Los compañeros, las distintas federaciones, sectores sociales, saludo por ejemplo, el transporte, practica bastante el deporte, mucho respeto. Y pues el campeón va a participar en Copa Simón Bolívar. Y si somos campeones, vamos a la Liga del Fútbol Boliviano en varones. En damas, es directamente ir a jugar la Copa Libertadores de América. El segundo tema también se ha acordado con la Federación Boliviana de Fútbol que nuevamente el campeonato de fútbol damas categorías mayores se va a jugar en el trópico de Cochabamba. A la cabeza, perdón, el club deportivo trópico ya está clasificado como último campeón, ¿no?, de Copa Simón Bolívar. Este también Simón Bolívar. Entonces, este campeonato va a arrancar el 19 de septiembre. Aprovecho esta oportunidad para comunicar a padres, madres de la selección, a nuevos talentos del fútbol femenino. Ayer yo me fui hasta Interlíos justamente para hacer un seguimiento. Y he visto a las tres chicas están como para la selección de nuestra federación. Ustedes son de las federaciones del trópico de Cochabamba. Y comunicó oportunamente al técnico de la selección del club deportivo trópico. Y esperamos incorporar y de esta manera concentrarse para jugar Copa Simón Bolívar a partir del 19 de septiembre. Entonces, hermanas y hermanos, el trópico, nuestro esfuerzo no es sencillo, pero algo quiero comentarte, Samiro. El error en el que tuvimos, el equipo jurídico de la Federación Boliviana de Fútbol me pregunta, ¿cuál va a ser la estructura? La estructura de la Asociación Regional del Fútbol del Trópico. Yo dije, ¿eh? Desde direcciones inferiores. Pero la estructura va a ser primero intersindical. De los intersindicales, la selección va a jugar a su central, interscentrales. Y después ya la selección de interscentral juega a interfederaciones. Y el abogado, no me acuerdo el nombre, ¿quién me dijo? De ser así, van a tener dos o tres partidos, equipos de la liga del fútbol. Claro. Claro, es una estructura fuerte. Claro. Esa estructura de lucha sindical, social, comunal, también la lucha electoral, convertir en una competencia deportiva. Esa es una buena base. Esperamos que estos acuerdos puedan cumplirse. Pero además de eso, quiero que sepa el pueblo, especialmente el trópico de Chabamba, como tenemos cada uno de los campos deportivos, me he pedido al año hacer dos eventos de fútbol. O sea, dos campeonatos internacionales, sudamericanos, de las divisiones inferiores en el trópico de Chabamba. Con base en Villas Donari, pero jugando en todos los campos deportivos. Es decir, categoría menores, uno de damas y otro de varones. Eso vamos a, ¿cómo implementar? Entonces, Damiro, en la mañana de hoy, a las ocho, tenemos una reunión con secretarios de deportes de las seis federaciones, hombres y mujeres, acompañados por algunas autoridades para un poco seguir estructurando este campeonato. Está muy interesante el deporte, pero también aprovecho esta oportunidad para decir a los compañeros. La hinchada tiene que ser totalmente diferente. No una hinchada violenta. No una hinchada agresiva. Por decir, cuando su equipo pierde, esperan fuera del estadio para agredir físicamente al equipo que ganó. Y con mucho respeto a dirigentes, sindicatos, centrales, federaciones, hombres y mujeres, pero también, especialmente, al secretario de deportes. No podemos cometer ese error. Es un derecho a apoyar a nuestros sindicatos, centrales, federaciones, a alentar y no estar agrediendo. El deporte es para unirnos y no agredirnos. El deporte es para integrarnos y no amenazarnos de compañeros. Si bien, por decir, me has ganado en un partido, tu equipo me ha ganado a mí. Bueno, Ramiro, muchas gracias, me has ganado. El próximo, te ganaré hasta el próximo campeonato. ¿Listo? Porque vamos a estar peleando, somos una gran familia, con tanta lucha. Ahora solo estamos integrando el fútbol al pueblo, desde sindicatos, centrales y la federación. Ojalá resulte. Si resulte, esa va a ser la forma de hacer fútbol. No un fútbol un poco privatizado, de dueños, no. Sino el fútbol, el deporte, cualquier disciplina deportiva sea del pueblo. Esa es la idea que tenemos. Vamos bien ahí y esperamos fortalecer. Claro, hay otro movimiento, ¿no? Y la meta, al margen de tener talentos, promocionar deportistas, futbolistas, también es fomentar el turismo deportivo en las zonas del trópico de Cochabamba. Le decía, no, presidente, recuerdo que hace años atrás, cuando yo trabajaba en otro medio en Cochabamba, invitaba... Cuando estabas en mi opositor, seguro. No, no, al contrario, presidente. Siempre hemos estado en buena cobertura a las 5 de la mañana, no sé si recuerdan, en las radio PIO 12 a las 5, informando. Bueno, han sido muy lindos momentos y también ingratos, cuando, por ejemplo, lo expulsaron. Usted había adelantado a través de las radio, indicando que se estaban preparando para expulsarlo. Pero, al margen de eso, presidente, recuerdo que invitaba a los medios. Nosotros enviábamos desde la PIO 12 algunos deportivos para transmitir los campeonatos que ustedes organizaban acá adentro. Es decir, me imagino, con todo esto que ahora se está logrando, es un sueño personal, es un sueño de nuestras seis federaciones, presidente. Sí, ya desde la dirigencia sindical, después como diputado, impulsamos las llamadas Olimpíadas Estudiantiles. Exactamente, exactamente. Aunque las Olimpíadas se realizan cada cuatro años. Y quién sabe, nos hemos equivocado, pero cada año se jugaban. Ahora, después de que llegamos al gobierno, se llaman Juegos Estudiantiles Plurinacionales. Es linda interacción, compartir estudiantes del campo, de la ciudad, privado, público, mediante el deporte. Lindo eso. Pero ahora estamos dando un paso más adelante, estructurando. Y, felizmente, yo diría, los secretarios de deportes, de hombres y mujeres, muy pocas, un poquito de la mayoría, sino muy jovenzuelos, están ahí con esta tarea. Yo seguro que vamos a impulsar y hay que estructurar, consolidar esa tarea junto a la mancomunidad de municipios del trópico de Chabamba. Y sería bueno que en otras provincias, otros departamentos, copien esta iniciativa, ¿no? Porque tenemos en las provincias también este tipo de actividades, aunque no, digamos, con esta aspiración de llegar. Presidente, ayer se ha reunido con los hermanos Mineros y un encuentro deportivo al final. Estaba previsto una reunión con FENCOMIN. Estaban de visita casi los nueve departamentos, sus miembros, en un caso FEDECOMIN, una linda reunión, pero para expresar específicamente ante el presidente del MAS y PSP. Ellos son del MAS y PSP. van a defender nuestra revolución democrática y cultural, van a defender al lucho presidente. Ese era el tema central. Al margen de que va a haber algunas reuniones, por ejemplo, yo decía, y estoy convencido, Ramiro, hay que hacer una profunda revolución dentro de la revolución, con hermanas y hermanas de convicción y no de ambición. Y para eso, también estoy seguro que hay que gestar un nuevo programa en lo político y económico y en lo social. Como también una nueva estrategia de relaciones internacionales. Ese era el próximo trabajo después de socializar, socializar el estatuto orgánico. La forma que estamos haciendo de llegar a los departamentos, especialmente con alcaldes, concejales, es un poquito para compartir gestión pública. Cómo se puede priorizar obras. Cómo se puede optimizar recursos. Cómo se puede acelerar la inversión. En qué rubros. No estamos tan bien económicamente, pero también el pueblo dice, no estamos mal como el año pasado. Y ha empezado a levantar la economía. Entonces, eso termina eso. La segunda tarea de la Dirección Nacional, junto al Pacto Unidad y otros sectores sociales, va a ser ir departamento por departamento a socializar el estatuto orgánico. Y la tercera será ya planteando seriamente a la cabeza de las juventudes esta revolución dentro, la revolución, ¿no? Para, para, para con gente convencida que estamos por la patria, no por la plata. Estamos por nuestra querida Bolivia y no solamente por pegas o avales. Los avales, los coteos, están siendo cuestionados profundamente por los militantes del MAS y PSP. Anta ayer estábamos en Santa Cruz cuando alguien cuestionaba los coteos. Cuestionaba, mira, el modelo neoliberal es el pacto por la democracia pactada como gobernaban. Pacto y coteo. ¿No? ¿No? ¿No?